bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de sibelius en esta oportunidad vamos a explorar el panel de preferencias venimos aquí a preferencias y vamos a explorar casi todas las funciones y aquí donde dice mostrar podemos ver o manipular configuraciones de ventana si por ejemplo mostrar números de compás en todos los pentagramas si venimos aquí a preferencias si lo destildamos tenemos varias opciones para lo que es mostrar el apartado de archivos por si queremos abrir el archivo a un cierto nivel de zoom abrirlo en ventana maximizada en fin miles de configuraciones para lo que es el apartado de archivos y si lo queremos guardar en formato en un formato distinto de fecha y fue fecha y hora si queremos preestablecer un tamaño de página seguimos adelante tenemos el apartado de fuentes el apartado de ideas a donde queremos añadir las ideas y a la partitura actual o a la biblioteca si queremos transportarlas luego tenemos el apartado de dispositivos de entrada donde tenemos donde podemos visualizar todos los dispositivos midis que tenemos conectados tenemos este apartado de atajos de teclado que es muy importante para personalizar nuestros propios atajos de teclado por ejemplo para imprimir para guardar para hacer zoom entre miles de funciones que podemos personalizar ven aquí a la derecha me muestra el atajo de teclado correspondiente a la función y también lo puedo modificar a gusto tenemos el apartado de idioma tenemos el apartado del ratón donde pone donde podemos personalizar ciertos parámetros del mouse por ejemplo para seleccionar tenemos la opción de pulsar con el ratón para posicionar un objeto por ejemplo voy a ingresar un cifrado tenemos la opción de permitir copiar con el ratón esto se hace con el botón del medio del mouse si hacemos clic con el botón del medio copiamos algún objeto que tengamos seleccionado por ejemplo estoy copiando aquí el título el nombre del compositor tenemos esta función que para arrastrar el papel en lugar de dibujar un cuadro de selección si lo tenemos por defecto movemos la página así si presionamos el botón izquierdo del mouse si lo ponemos en mayúscula si lo ponemos en este modo nos crea un rectángulo al arrastrar no se mueve pero para hacer esto de la manito tenemos que mantener mayúscula es otra opción de es otra forma de configurar nuestro mouse tenemos el apartado de las fuentes musicales el apartado de introducción de notas 100% modificable este programa para todo lo que es el apartado de introducción de notas estiramiento de acordes reproducir notas al editar ajustar posiciones rítmicas el apartado de pegar como aviso de entrada el apartado de reproducción podemos cargar configuraciones restablecidas de los bancos de sonido tenemos el apartado de guardar y exportar archivos donde queremos que se guarden las partituras por defecto autoguardado cada cuanto tiempo copias de seguridad donde queremos que se hagan cuántas queremos que se conserven podemos establecer una ruta para cada tipo de archivo que vamos a exportar por ejemplo audio, video, pdf tenemos el apartado de posición en la partitura tenemos el apartado de nota por nota flexi time donde podemos modificar parámetros para lo que es introducción de notas en vivo el apartado de texturas el apartado de texturas que es para la forma de visualización de la partitura si queremos que se vea un papel de fondo blanco o con textura o con un fondo de algún color en especial todo modificable por ejemplo aquí estoy poniendo un fondo verde oliva texturado un color crema de fondo esto es a gusto del usuario es más una cuestión de visualización lo vamos a dejar en blanco y la partitura la vamos a dejar por defecto ven como podemos modificar bien tenemos el apartado de la línea de tiempo que nos indica con distintos colores todos los parámetros el apartado de versiones el apartado de menús contextuales es decir cuando hacemos clic con el botón derecho del mouse y tenemos un apartado que dice otro sí que también es para configurar medidas de pentagramas etcétera espero que este vídeo les haya sido de utilidad y seguimos adelante y seguimos adelante